Y dale, play, play. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? A todas nuestras seguidoras, a todas las mujeres de Florencia, Caquetá, Colombia y el mundo, un saludo muy, pero muy especial. Quiero invitar a todas nuestras seguidoras que estén muy pendientes porque con nuestros patrocinadores, Huello Universal, Óptica La Bodega de las Gafas, Panadería y Pastelería Pan Super, Tienda Naturista Naturland, Mauricio Cuellar, candidato a la Cámara, multiuniformes. Vamos a estar realizando el día de hoy, en horas de la tarde, una transmisión donde vamos a estar entregando premios de nuestros patrocinadores. Estaremos premiando a las personas que estén conectadas en nuestra transmisión y a las mujeres que estén ahí, en la calle. Vamos a conocer un poco más de todas ustedes el día de hoy. Gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores por el apoyo. Y espero que ustedes se conecten, etiqueten a esa mujer que quiere que gane premios con nosotros el día de hoy. Soy Andrés Restrepo y lo que está de moda, dale play.